Gracias por continuar con nosotros. Son velados los restos de Liselot Marte de Barrios, quien falleció este jueves a los 85 años de edad producto de un cáncer. Tenemos desde la funeraria Blandino a Carolina Lorenzo con la semblanza de esta servidora pública. Gracias, muy buenas tardes. Así es, Liselot Marte de Barrios ocupó varios cargos públicos, siendo el último la presidencia de la Cámara de Cuentas. Nació en Santo Domingo en el 1934, graduada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como licenciada en Derecho. Fue política, diplomática, contadora autorizada, catedrática y una connotada jurista. Ocupó varios cargos públicos, entre ellos se desempeñó como vicecanciller de la República, regidora, secretaria de Finanzas, presidenta de Refidonza, diputada, presidenta de la Cámara de Cuentas. Última función antes de retirarse de la vida pública. El país pierde una gran mujer, una funcionaria ejemplar, una servidora pública. Y en el fondo particularmente perdemos una gran amiga. Ayer usted se ha dado una gran... ...de amistad de muchos años. La conocí peleando, pero terminamos siendo buenos amigos. La conocí en la reforma del Código Tributal del 92. Ella era secretaria de Finanzas en su época y dirigió ese proceso. Y yo era el montero del bloque de Magrani de la Cámara de Diputados y ahí con nosotros vamos a hacer la fecha. Hasta estos días. Doña Lice Lop fue además una destacada dirigente del Partido Reformista Social Cristiano y una colaboradora cercana del expresidente de la República, Joaquín Balaguer. Está previsto que a las 7 de la noche se realice una misa de cuerpo presente en esta funeraria Blandino de la Brown Lincoln. Mientras este sábado a las 11 de la mañana se harán las honras fúnebres en la Cámara de Diputados para concluir con el sepuelio en el cementerio de la avenida Máximo Gómez. Su deceso se produjo en Sedimat donde permaneció varios días interna luchando contra un cáncer. Soy Carolina Lorenzo, retorno con ustedes al Centro de Noticias.